Este sigue el popurrí de los buitres, ¿no? Por ahí los buitres ahorita con tu jefe ahí, ponerme a... ¿Qué onda? ¿Qué onda? Yo la conocí en un taxi, yo la conocí. Le dije, tú tienes novio. Ella dijo que sí, ¿cómo así? Entonces, ¿qué tú haces por aquí? Tú me lo paraste. El taxi, siéntate aquí. ¿Quién hay en aquí? Sí, ¿quién hay en aquí? Tú look like a friki. Dame cerebro y pinky. Hey, dame un niki. Te pone kinky. You put it in places that I will never think it. Ella se bebe los botellas de vino. ¿Para qué sería más fina y sea bueno para los intestinos? Pero no, creo que le gustan solo más buenos. Para ella es el de vino. ¿Qué? Ella se vino. Por eso no le digo. De nuevo, de nuevo, de nuevo. Ella se vino. Ella se vino. Ella se vino. De todo, de todo, de todo. Ella se vino, mi amigo. Yo la conocí en un taxi. En cambio en un partido. Yo la conocí en un taxi. En cambio en un partido. En cambio en un partido. un mix de pupurrí pupurrí para ir yo y tu jefe y el pinche loco en la calle ¡Clamada, mamada! ¡Clamada, mamada!